Me acabo de encontrar el Boletus Regius. No os perdáis detalle de la combinación de color entre el amarillo chillón de los tubosí del pie y el rosa fusia de la cutícula. Una auténtica maravilla. Un boleto que, pese a que llega a zulear en el corte, se considera un comestible excelente. La imagen habla por sí sola y, como veis, este es el boleto más hermoso que nos podemos encontrar.